Los amigos regresamos aquí, aquí nos encontramos en los Carpios, esta quebradita de agua que pasa por aquí natural, les vamos a enseñar. Hicimos una parada para mostrarles cómo está ahorita. Sí, es que es un lugar público, tiene que ver, miren, ahorita como todavía está recién que, de la lluvia está fluida el agua, miren, están los Carpios. Este es un nacimiento también natural, miren, ahí está un tanque, este de ahí que nací yo el otro día, no me fijé, pero aquí esto no estaba, parece. Ahí, ¿qué hay ahí? Ese es el tanque, va. Pero no se ve agua, va. Allí adentro, ahí arriba. Allí hay una pila. Un poquito ahí. Aquí también es público, pueden venir a lavar, miren, está corriendo el agua, y lavan. Están los lavaderos, y esta es la gran pilota que está acá. Mira, esta agua es nacida, ve. Esta ha de estar bien honda, ¿ah? Pues sí, le han hecho esto para que laven, yo no sé, y sacan el agua. Ah, pues sí, está honda. Buenas tardes. Buenas. Y esta agua ahí nace, ¿te? Sí, pero, ¿cuál está renunciado con la que pasó? Se le mete ahí. Ah, rebalsa todo. Sí. Y mire, ¿y cómo la hacen para sacarla? Sí, aguacalada. Ajá. No, no, no. No, yo solo quiero tomar aquí. No se preocupe. Sí. Y aquí hay un camino. Entonces, esta agua baja de allá, de unas pilas que están por allá arriba, ¿va? Sí, eso viene de todas las que la hacen más arriba todo. Pero allá por el desvío, por el cacerío de los, de los lobos, he visto yo. Vean, es esta misma, ¿va? Sí, es esta misma. Ah, miren, vean. Aquí yo no, la otra vez yo vine, pero solo llegué ahí. Aquí viene el cacerío, desde el cacerío de los lobos, es esta agua, por allá por los riberas. Y este caminito creo que va a dar allá. Yo solo me voy a adentrar un, un poquitito para mostrarles desde donde viene la quebradita, este rillito aquí de los que nombran los carpios aquí en la labor. Mire, aquí este, este puentecito ya está casi al límite. Y allá, pues, llegando al, al, al nance, un poquito está, está, está barra bajito, porque los nances, el nance está más arribita, pero no, es mucha la diferencia. Miren qué bonito está, ¿verdad? Bien chivo va. Vaya, miren. Aquí por donde vaya hay nacimientos de agua natural, así es que todo lo tenemos natural. La naturaleza es divina, con su vegetación, por eso hay. Y aquí, bueno, aquí hay una, ey, como que barco ese, mira. ¿Viste? Ey, de verdad. ¿Viste? Tiene la hechura de un barco, mira. ¿Es un caminito? Ajá. Es una propiedad para allá, privada, me imagino. Y así está el río. ¿No tiene, o? Sí. Tiene la forma de un barco. Nosotros aquí andamos con Carlitos y con Marito. Y venimos de, venimos de hacer un mandado, pero paramos aquí un rato para, para mostrarles cómo está ahorita este, los carpios. Entonces ya dieron cómo va. Aquí este caminito, me adentré para, para ver el agua pasar aquí. El agua viene desde allá, desde allá del, del caserío los, los riberas. Y ese, de, ahí pasa por los, por los lobos. Y de ahí se viene acá. Porque ahí, allá, allá para allá arriba hay un nacimiento que ya le mostré la vez pasada en un video. Este, y este, así está. Hasta aquí viene a dar el agua. Entonces ya voy a ir más allá del puentecito, porque eso no lo había, no lo, no se los había puesto. Entonces yo, yo, yo nomás este, grabé así, no, no grabé para, para ese lado del puente. Entonces este, vamos a grabar. Tiene frío la niña. Tiene frío. Frío, frío. Es que ya le tocó bañarse el tiempo helado ya. Ahorita ya está bien helado. Vámonos niños. No van a caer. Aquí, aquí va a pasar. Más fácil que yo me caigo. Adiós. Mira, ve, aquí pasa por aquel puentecito el agua, ve. Es lo que yo quiero mostrarles. Vamos a ir al puentecito. Allá. Ajá. Y ahí del otro lado del puentecito. Aquí en, en, en los Carpios. La labor. San Sebastián. Miren qué bonita la tarde. Agradable. Bien agradable. Vénganse. Sí, vamos. A ver, mira, por todos lados no hace agua, ve. Es que aquí no, no había visto yo el agua que pasa aquí. Viene a dar ahí. Y ahí está el puente. No se van a caer. No se van a caer, niños. ¿Dónde está el puente? Uy, ¿qué? Veníte. Aquí está el puentecito. De los Carpios. Ahí ve el agua. Ahí ve el agua. Vaya, no te acerques mucho. No te acerques mucho, ve. Porque aquí no, no, no tiene pasamanos. Y ahí pasa por esta calle. Debajo hay un tubo. Y ahí viene a dar el agua, miren. Ahí viene a dar el agua. Y allá. Va la calle que va a dar allá. A la calle de San Sebastián. Es el desvío del lance. Así es que. Ese me imagino que es un tanque. El que tienen ahí de abastecimiento de agua. Vámonos. Vámonos, niños. Aquí está bien bonito. Y bien fresco. Fresco, fresco. Aquí la gente viene a lavar. Y pueden venir a hacer su sopón también. Estarse refrescando su rato. Y este. Aquí, de aquí de los Carpios. Los estamos saludando. Esperando que la estén pasando bien. Y que estén siempre en sintonía. Y apoyando, viendo los videos. Que compartan. Le den like. Y. Gracias. Gracias por dar like al video. Y. Aquí. Hasta. El próximo. Video. Chao.